El Parque del Muelle, de 14.000 metros cuadrados, fue diseñado en el 1890 por el arquitecto Bousset, con un bonito trabajo de jardinería. Las figuras mitológicas del antiguo Paseo de Bombay fueron instaladas en el Parque del Muelle, realizadas en París y compradas por el Ayuntamiento de Barcelona. Este parque fue uno de los pulmones verdes de la ciudad. El tupido arbolado da una gran sombra al parque. Tiene diversas estatuas y fuentes. Para la izquierda se basa Bugo y a la derecha a la Ría de Avilés. En medio del Parque del Muelle se encuentra el Kiosco de la Música para conciertos de la Banda de Música Municipal. También podemos ver las esculturas de la mitología griega, alegóricas a las cuatro estaciones del año. Los cañones que rodean la estatua del adelantado Pedro Menéndez de Avilés son los mismos que llevó a la conquista de la Florida en el 1565, por lo que faunos, cañones y guerreros coinciden en este parque. Avilés es una ciudad y un consejo español del Principado de Asturias, al norte de España. Situada a ambos lados de la Ría de Avilés, es uno de los 20 municipios que forman el área metropolitana central de Asturias. En su casco antiguo podemos ver un conjunto histórico-artístico constituido por palacios, iglesias, calles, plazas y grandes parques, además de museos. Es uno de los principales puertos pesqueros y de mercancía de España. Está situada a una distancia de la capital de 27 kilómetros y a 25 kilómetros de Gijón, otra de las ciudades de Asturias. En su casco histórico podemos ver el Ayuntamiento de Avilés en la Plaza de España. En el 1955 se declaró conjunto histórico-artístico por sus obras de carácter religioso y civil. Podemos encontrar el Palacio de Llanos Ponte, la Fuente y Capilla de Rivero, el Palacio de Balsera, el Palacio de Ferrera, el Parque de Ferrera, la Fuente de los Caños de San Francisco, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio de Campo Sagrado, la Iglesia de San Nicolás de Bari y la Iglesia de Sabubo. La Iglesia de San Francisco, La Iglesia de San Francisco, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.